Rompí mi hilo, me transformo en otra historia Seremos ceniza cuando al final no haya más Cansado de esperas, de buscar días de gloria Yo sé quien me quiere y me valora de verdad No me cambiarán ni por monedas que tiraban Supe decir no a cada palabra envenenada Delante de ese espejo me amenaza mi mirada Lo deja claro, no hace falta decir nada Mantengo mi esencia sin sustancias del azar Vida encaminada, no olvidar yo mi lugar ya Llevarlo a donde vaya y sin tirar la toalla Verás que todo tiene su principio y su final Me causa náuseas y me siento enfermo Soy frío invierno, seré eterno, seré tu acierto Tu tiempo consumido en el camino que dibuja Bajo bruma del recuerdo y de desnuda mente y cuerpo Inmerso en arte, perdona si me pierdo Es por mirarte, en tus ojos vivo lento Sácame de cuentos, curame todas las heridas Pero mándame tus cuervos si crees que todo fue mentira No fue mentira, fue real como la vida Te estoy diciendo que no hubo juegos ni partidas Quiero que decidas ser yo el aire que respiras Atrás estará todo, solo mirar y hacia arriba Esparzo humo abajo cero, yo me culpo por mis miedos Descubro fallos, dudo en lo correcto Sujeto a límites, los rompe mi silencio Dibujo tu sonrisa cuando sueño tan despierto Probas en bloque, seré el que toque mar y tierra No te equivoques, llamé solo a tu puerta Habrá mi cielo gris, un triste fin que me conecta Y sacará de mí toda la mierda que me afecta Lloros y lamentos ya dejé en el dique seco Nunca fui de víctima pa' cambiar el terreno Habrá una tregua y ya veremos Hasta que hayas visto que atrás quedó aquel infierno En la inoplia, maíslo, en mi oscuridad Seis voces en mi tarro, gritando que me odias Pegué por ambición y mi prisión que fue dudar Pero ya saqué de mi cabeza aquella embolia Días pasan rápida y tormentos que hacen cola están en fila Quiero que esta pesadilla sea en el pase rápida No quise estar en la cima, si ahí arriba me esperaba Una caída amarga trágica Confía en la magia, pero resultó ser áfila Este bucle no va a parar, no, no va a parar Que sea lo que sea lo que tenga que llegar Que sea lo que sea lo que tenga que llegar Que sea lo que sea lo que tenga que llegar Si, si, es la caja Esa villa Si, si, es la caja Esa villa Ironic production ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.